Salvador Salvador a ti me rindo obedezco solo a ti mi amor mi fortaleza todo encuentro Cristo en ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti mis flaquezas mis pecados todos todo rindo a ti te confiesa su delito mi contricto corazón oye Cristo mi plegaria quiero en ti tener perdón yo yo me rindo a ti yo me rindo a ti mis flaquezas mis pecados todo todo rindo a ti a tus pies Señor entrego bienes los no a tus pies y a tus pies que tu me llene y de ti sienta el poder yo me rindo a ti yo yo me rindo a ti yo me rindo a ti mis flaquezas mis pecados todo rindo a ti oh que gozo encuentro Cristo canta paz a mi alma a mi a su causa me consagro y su amor mi amor será yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti mis flaquezas mis pecados mis pecados todo me rindo a ti todo a ti a ti todo todo todo